Ah, loco que es músico El megadismo Otro atentado psicópata del sicario El feo manito Lo que más gusta El megadismo Te haga Day, 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 Day Sorano Tírala tuya Tírala tuyo Guay, 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 guay Guay Cada segundo es pa' gozar Te 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 pongo a bailar perrito Te 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 pongo a bailar perrito Tengo a la mami de Zacata Te 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 pongo a bailar perrito Tengo a la mami de Zacata Tengo a la mami de Zacata Te 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 pongo a bailar Te 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 pongo a bailar perrito Te digo algo Si tu eres del lo, lo, no Ey 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 Cada segundo es pa' cosas Te 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 le' pongo a bailar perrito Ay babi Neno, neno, neno mío Neno, 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 neno DJ Solano, tira la tuya, tira la tuya